Zumba Mami tú estás a fuego Y yo estoy listo pa' quemarme Por eso te sigo el juego Bailando te dejo que baje Mami tú estás a fuego Y yo estoy listo pa' quemarme No lo dejemos pa' luego Que prendas pa' ver cuánto arde Quiero ver cómo te pones cuando estás caliente Conocerte a perfección, tu lado indecente Comerte la boca despacio, morderte Ya cuando estés impaciente Darte más de lo que te gusta Darte más porque sé que quieres mucho más Se ve que disfrutas Contigo se me olvida todo y quiero más Que tengo aquí pa' darte más Todo lo que pidas y mucho más No quiero nada más Mami tú estás a fuego Y yo estoy listo pa' quemarme Por eso te sigo el juego Bailando te dejo que baje Mami tú estás a fuego Y yo estoy listo pa' quemarme No lo dejemos pa' luego Que prendas pa' ver cuánto arde Y yo no sé qué es lo que hiciste conmigo En qué momento pasamos de amigo A demostrarnos todo lo que sentimos Y tú lo cuya no se que es lo que digo Y yo no sé qué es lo que hiciste conmigo, en qué momento pasamos de amigos A demostrarnos todo lo que sentimos, yo estoy loco y ya no sé qué es lo que digo ¡Ja! Y volvimos pa' la cumbia ¡Súbele, Ram! ¡Sumba! Max Piso Lante, Piso 15, Elegante Mami, tú estás a fuego, y yo estoy listo pa' quemarme Por eso te sigo el juego, bailando te dejo que baje Mami, tú estás a fuego, y yo estoy listo pa' quemarme No lo dejemos pa' luego, que prenda pa' ver cuánto arde Así que mami, dale, prende, 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 prende ese motor Que hay gasolina pa' pasar la noche entera de calor Deja marcado tu nombre en mi piel, que soy tu admirador Quiero ir a fuego contigo quemarme y darte más De lo que te gusta darte más Porque sé que quieres mucho más Se ve que disfruta, contigo se me olvida todo y quiero más Que tengo aquí pa' darte más, que tengo aquí pa' darte más Todo lo que quieras y mucho más No pido nada más Mami, tú estás a fuego Y yo estoy listo pa' quemarme Por eso te sigo el juego, bailando te dejo que baje Mami, tú estás a fuego Y yo estoy listo pa' quemarme No lo dejemos pa' luego, que prenda pa' ver cuánto arde No lo dejemos pa' muy contento No lo dejemos pa' luego, que Seungkaban Meierda la palabra